¿Cuál es el objetivo de esta reunión en este día y de aquí en adelante? El compartirnos no solo su conocimiento, no solo lo que ustedes hacen, sino lo que venimos a hablar hoy, el diseño. Inicialmente llegué a la superintendencia, lo primero que encontré fue una norma, una ley, la cual define, que es la decisión 486, la cual define los diseños industriales como la apariencia particular de un producto que resulta de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, forma bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración. Esto sería como una definición básica que como diseñadores industriales de primera mano nos entregan o nos dan a entender que este es el diseño industrial para nosotros como diseñadores en el mercado y definitivamente es eso. Es un proyecto, es algo que se crea en la mente, que la mente pasa a ser unos bocetos, un proyecto y que al final de todo resulta ser un producto final. Pero entonces, ¿cómo llegaríamos a tener una sola definición uniendo estos dos mundos de la parte legal y de la parte propiamente del diseño? Diríamos que es una forma externa o apariencia estética de elementos funcionales o decorativos que sirven de patrón para su producción en la industria, manufactura o artesanía. En sí, ¿qué protege el diseño? La forma de un producto durante 10 años no renovables y el único requisito es que esta forma o este producto sea novedoso. ¿Qué tipos de diseño se protegen? Se protegen diseños bidimensionales que son las texturas, los dibujos, las formas E, que solo tengan ancho y alto, un dibujo. Y también existen los diseños tridimensionales que son todos aquellos que ocupan un lugar en el espacio y tienen su ancho, alto y profundo. El mundo de la propiedad intelectual está constituido por estos cuatro elementos, el derecho de autor, las patentes, las marcas y los diseños industriales. ¿Nosotros qué concebimos o qué constituye la propiedad industrial? Que ese sí es nuestro fuerte en la superintendencia de industria y comercio. Las patentes, que son las fórmulas, procedimientos, métodos, artefactos, mecanismos, herramientas, que sean novedosos y que no sean un desarrollo obvio dentro de las personas que conocen del tema. Están bien las formas de los productos, que es lo que estamos hablando el día de hoy, los diseños industriales. Y por otra parte están las marcas, que son las figuras y formas para distinguir productos o servicios en el mercado. Ya muchos artesanos conocen del tema de las denominaciones de origen. A partir de esa denominación de origen también se puede generar una serie de productos y formas que van a enriquecer y van a fomentar también el consumo de estos productos. Luego, aquí tenemos un mundo grandísimo, ¿sí? De donde se pueden sacar no solo ideas, sino temas y de donde puede salir una cantidad de formas que son susceptibles de proteger mediante el diseño industrial. Bueno, ¿qué protege el diseño? Ya dijimos que es un producto que se incorpora, el diseño es esa forma que se incorpora a un producto que conocemos mediante definición, llámese silla. Conocemos el concepto de silla como concepto, como definición, pero la forma es lo que la diferencia en el mercado. Puede ser la misma silla como concepto, pero a nivel de forma es totalmente diferente. Existen muchísimas sillas en el mercado. Tenemos una clasificación internacional que se llama la clasificación internacional de Locarno, que son 32 clases para diferentes productos con sus diferentes subclases, donde se puede clasificar cualquier cantidad o todos los productos que ustedes se puedan imaginar desde los alimentos que están en la clasificación 01, vehículos, sanitarios, productos para el uso personal y obviamente dentro de toda esta clasificación también puede estar la artesanía, que eso realmente es lo que hace el diseño industrial. Tener una ventaja mediante la forma con nuestros competidores y distinguirnos a nosotros de los demás. Ya entrando un poco más en el tema de la artesanía, como ustedes saben, existe la artesanía indígena, la artesanía tradicional y la contemporánea. En la indígena, pues esa es toda la tradición que traen mediante sus comunidades y mediante la tradición se han pasado de unos a otros. La tradicional son los que aprenden, sus familias o van aprendiendo por sus vecinos o por su región, aprenden este tipo de artesanías y la practican y la realizan. La contemporánea es la que mezcla, puede mezclar la parte artesanal indígena o la parte tradicional con nuevos conceptos y obviamente van a traer nuevos productos al mercado. ¿Qué es lo que pasa? Estos productos, sobre todo en la parte indígena y en la tradicional, son muchos de ellas artesanías, son productos conocidos, ya han sido publicados, han estado en mil ferias, todo el mundo los conoce, no sé, por revistas o por donde quieran que hayan ido. Luego de estos productos publicados, conocidos y reconocidos, no pueden llegar a ser protegidos porque una de las condiciones, como ya lo hablamos antes, es que sea novedoso la forma o novedoso el diseño para que se pueda proteger. Lo que se protegen son productos nuevos, ¿sí? Nuevos y hablo acá haciendo una pequeña referencia a la ley. La ley dice que son productos nuevos a partir de que se radica una solicitud un año atrás. Luego, si de pronto en esta feria alguien trajo un producto nuevo, lo puso a conocimiento del público, ya por eso no se está perdiendo la novedad desde el punto de vista legal, ¿no? Tenemos un año a partir de que se dio a conocer este diseño para protegerlo. Si es que alguien no se adelanta y de pronto tomó una foto, hizo unos planos y simplemente lo solicitó para protección. Ha sucedido. ¿Cuáles serían los pasos para proteger? Todo se recibe mediante una solicitud en línea. Unos dibujos del diseño o de la artesanía que se quiera proteger. Un documento que es como ese aval que les da Artesanías de Colombia, con el cual nosotros quedamos tranquilos de que la persona que está solicitando ese diseño efectivamente hace parte de los artesanos y no es una persona haciéndose pasar o una empresa haciéndose pasar por un artesano certificado. Y el pago de una solicitud. Lo que quiero hacer después de este primer encuentro con ustedes es que ya teniendo ese contacto con artesanías, esto, la parte del proceso y esos requisitos que ya se reducen a algo muy sencillo, ese documentico se pueda hacer como una especie de hoja, una especie de instructivo del cómo hacer una solicitud, que es algo muy sencillo como ustedes se dieron cuenta, de manera física y de manera digital. Entonces, cuando hablábamos de figuras, de vistas, qué o cómo se deben presentar o qué se acepta o cuál se le dice sí a los diseños. Un diseño bidimensional solo se presenta una vista, nada más, así tal cual como se presenta acá. Y en el tridimensional se pueden presentar las siete caras, si ya le presentan, no sé, otro tipo de proyecciones más del mismo diseño, pues también se aceptan, no hay ningún problema. Y que no se acepta dentro del tema de las figuras o de las formas que se solicitan o de los requisitos. Nada que venga con líneas punteadas. Otros elementos que acompañen el diseño. El diseño, la solicitud es solo una. Si una solicitud se presenta bien desde el comienzo, puede llegar a darse un registro en mes y medio, dos meses, que sí verdaderamente le sirven a la persona. O sea, la persona puede estar pensando en otras cosas cuando ya tiene su registro ahí. Quería puntualizar algo y es que en los encuentros que hemos tenido con artesanos a nivel Latinoamérica o a nivel de las oficinas de diseño y artesanos de Latinoamérica somos uno de los países más avanzados en cuanto a la colaboración y a que el gobierno esté metido con artesanías de Colombia y los artesanos. Somos uno de los países más adelantados en eso. Somos uno de los países más adelantados también en cuanto a conocer realmente cuál es la cultura artesanal en nuestro país, luego también tendremos que llegar a ser potencia en cuanto al nivel de registros de diseño o de proteger nuestros diseños, ¿no? Así como lo fuimos con el tema de las denominaciones de origen. Gracias. 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 Gracias.